Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ... 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 … ... En el octogésimo primer aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, ocurrió un lamentable y cobarde ataque a nuestro pueblo. Ese día de infamia, obtuvo la respuesta oportuna del personal de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial, quienes con su actuación valiente, decididos y comprometidos con sus roles y entrenamientos, ejecutaron la evacuación segura y rápida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Imposición de condecoración al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recibe el estandarte la medalla Bicentenario en su única clase. Medalla Bicentenario en su única clase al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Se trata de la condecoración al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que la Guardia de Honor Presidencial es el organismo mental encargado de la seguridad inmediata del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En donde a Bolívar y Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor. A continuación, palabras del ciudadano General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la bienvenida a esta sede, igual a todos los ministros, compañeros del Estado Mayor Superior Ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están aquí mi comandante en jefe, los señores generales y almirantes de la patria. Generales y almirantes de la patria. Ellos posan sobre sus hombros el sol de Carabobo, un sol que representa una insignia de grado con sus cinco puntas que representan las cinco puntas de las estrellas que usaba nuestro libertador Simón Bolívar sobre sus hombros. Así como también todos los generales y almirantes de nuestra gesta independentista. Un sol que está acompañado esas cinco puntas de cinco puntas más de espadas flamígeras que representan el ardor, el fervor, el fuego de la batalla de Carabobo. Un sol que representa mi comandante en jefe, la libertad americana y que nace todos los días en el horizonte vigilante siempre ante la pretensión de cualquier imperio de agredir a nuestra patria. Eso es lo que nosotros llevamos aquí sobre nuestros hombros con una grandísima humildad, pero también con una grandísima responsabilidad. Son las más altas jerarquías de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie aquí le ha regalado un sol a estos hombres y mujeres que tenemos acá. Nadie se lo ha regalado. Y digo esto con mucha firmeza porque aquí están los generales que acompañaron al comandante Hugo Chávez en la insurrección militar del 4 de febrero para el resurgimiento de una patria nueva. Aquí están esos generales, muchachos de entonces. Aquí también mi comandante están los generales y almirantes que se negaron a obedecer las órdenes del tirano que pasó por Miraflores por escasas 48 horas y exigió el retorno de la constitucionalidad y del presidente constitucional Hugo Chávez Frida, comandante supremo de la revolución bolivariana. Están también mi comandante en jefe, los generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada con su pecho erguido, orgullosos, patriotas que han transitado una época de independencia definitivamente, han transitado una época de patriotismo bolivariano una época de independencia, de soberanía, una época de lealtad a la patria. Es sin duda un cuerpo de generales y almirantes consustanciado, con lo único que nos mueve en el alma que es la patria. Por eso nuestra lealtad siempre a la patria. Son los almirantes y generales, mi comandante en jefe, que enfrentaron toda la conspiración contra el presidente, comandante supremo Hugo Chávez. Son los generales y almirantes que enfrentaron en el 2014 el intento de golpe de Estado, las guarimbas, producto de la violencia política, fascista. Son los generales y almirantes que se plantaron ante el imperio cuando el presidente de entonces, Barack Obama emitió una orden contra Venezuela señalándola de una amenaza extraordinaria e inusual. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que nos paramos frente al imperio cuando el presidente de ese imperio norteamericano asomó la posibilidad de agredirnos militarmente a nuestro pueblo. Son los generales y almirantes que en el año 2017 sumaron para preservar el Estado de Derecho, sumaron para preservar la estabilidad nuestras instituciones, que quisieron fragmentarlas, implosionarlas, para colocar aquí un gobierno de facto que no sé quién lo iba a obedecer. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que se han levantado con rotundez a rechazar el magnicidio contra usted en grado de frustración, afortunadamente. Así pues que lo que está sentado aquí son factores de estabilidad con su conciencia, con su con su experiencia, con su madurez política patriótica. como diría nuestro libertador Simón Bolívar, son columnas de la República. Así pues que estos generales y almirantes vienen hoy a escucharlo, mi comandante en jefe, ante su convocatoria y es importante también decir y mencionar que en medio de esta agresión, la última de ellas, donde no solamente pretendían asesinarlo a usted, sino también a todos los representantes, cabezas de Estado, el alto mando militar, fue la Guardia Nacional, nuevamente mi comandante en jefe, quien ha derramado tanta sangre en estas calles, protegiendo al pueblo, protegiendo la democracia, protegiendo nuestra libertad, protegiendo la agresión del imperialismo. Cosas del destino, nuevamente en este atentado fue la sangre de la Guardia Nacional que corrió por las calles. Y por eso yo reivindico a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que ha hecho. A sus generales, a sus Guardias Nacionales, reivindico a su comandante general, el mayor general Richard López Vargas, que en un digno acto, un digno acto de aniversario, donde estamos todos contentos, hermanados, abrazados en la libertad y la independencia, también corrió la sangre de nuestros compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Y que aprovechamos aquí, también en este escenario, para reafirmar nuestro rechazo contundente, categórico, ante esta barbarie que se ha despertado contra la institucionalidad. Esta no es la forma, hermanos generales y almirantes. Esta no es la vía. La vía es la democracia, la paz, la estabilidad, el progreso, la paz social. Y por eso es que hemos estado trabajando, mi comandante en jefe, aquí hay generales y almirantes que pasan un día completo en un mercado municipal, defendiendo los derechos del pueblo, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. Y estoy seguro que con todas las medidas de carácter económico que usted está asumiendo, está adelantando para llegar a la prosperidad, retornarle al pueblo lo que le han quitado los factores del fascismo, del imperialismo y de la guerra económica, estoy seguro que esas medidas se van a convertir en medidas inmunes a la guerra económica, inmunes, para así remontar nuevamente a un nuevo estadio de cosas, de felicidad, de prosperidad para nuestra patria. Estos hombres y mujeres que están aquí al frente lo digo con responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad, están conscientes del deber patriótico que tienen hoy que jugar, están conscientes de que la paz es el camino, están conscientes generales y almirantes de la patria que es Bolívar nuestro lucero, que es la lealtad a la patria, a nuestra constitución, al legado del comandante Hugo Chávez, que está en nuestras manos defender, y estamos conscientes también que junto a las indéresis, junto al equilibrio y aplastando la conspiración y todo el terrorismo que ya enfrentamos de manera concreta, nos vamos a unir en un solo bloque, como estamos unidos, en un solo bloque para evitar la violencia, tenemos que decirle no a esas formas paramilitares exportadas que no forman parte de la cultura venezolana, del asesinato, donde la vida no vale nada, en nuestras fronteras cercanas, pero aquí la vida está por encima de todo, lo dice la constitución, lo dice la filosofía bolivariana, y lo dice los preceptos de nuestra revolución bolivariana. Con usted al frente, mi comandante en jefe, le decimos bienvenido a este escenario y los vamos a escuchar a partir de este momento. Muchísimas gracias por su visita, mi comandante en jefe. bienvenido a su casa nuevamente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Queridos oficiales, queridas oficiales, generales y almirantes de nuestra querida patria, setecientos generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes de las promociones ochenta y seis al noventa y tres. Aunque hay excepciones como el de general Pedro Alastres, que es promocional estuvo, ¿cuál es tú, Pedro? Setenta y siete. Estaban en el Liceo ustedes todavía. Ochenta y dos. Ochenta y cuatro. Y nuestro querido comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, año ochenta y cinco, quien se encuentra de reposo estricto, recuperándose de una afectación. Querido presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, doctor Michael Moreno, invitado especial a este acto, querido defensor de los derechos humanos, presidente del Consejo Moral Republicano Constitucional, constituyente, doctor Tarek Wilenzal, fiscal general de la República, querido profesor Manuel Galindo, contralor general de la República, los he invitado a ellos de manera especial porque son parte de los sobrevivientes. promoción de los sobrevivientes, nos llamamos. Aquí estamos varios de los sobrevivientes. Compañero Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política, comandantes generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana, compañeros, sobrevivientes también, colegas. Mi saludo siempre afectuoso, saludo camaraderil porque siento en ustedes camaradas de lucha, camaradas de la vida, y se hacer este acto hoy sábado precisamente cuando se está cumpliendo una semana de aquel atentado criminal, terrorista, fascista que más o menos esta misma hora pretendió bañar de sangre la vida republicana de Venezuela una masacre se planificó nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido algo así nunca antes y aspiro espero y debemos lograrlo con la capacidad democrática institucional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de las instituciones de Venezuela la justicia venezolana debemos lograr que más nunca jamás y más nunca vuelva a ocurrir algo como eso un atentado terrorista jamás visto en nuestro país ya lo decía el general en jefe yo lo dije hace una semana en las primeras horas luego de la impresión de aquel atentado ese mismo 4 de agosto lo dije no es parte de la cultura política venezolana la violencia terrorista el atentado personal ni el magnicidio no es parte de nuestra cultura política la eliminación del adversario por la vía de la violencia de la utilización del poder de la violencia no es parte de nuestra cultura en 200 años ni siquiera los ejércitos libertadores enfrentados a la barbarie imperial española utilizaron el atentado y el terrorismo como forma de defensa cuando quizás en medio de una guerra sin reglas pudo haberse justificado algún tipo de violencia de esas características ni siquiera en guerra armada nuestros padres libertadores contemplaron el uso del terrorismo de la violencia personal de la eliminación personal del adversario siempre el honor militar el honor bolivariano estuvo por encima de todo ejército contra ejército espada contra espada flecha contra flecha lanza contra lanza cara a cara siempre dando la cara así se obtuvieron las grandes victorias republicanas de hace 200 años de ahí viene la raíz moral ética genética de lo que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas orgullo tenemos que sentir de esa historia limpia transparente única que nos legaron los libertadores y más atrás nuestros padres indios nuestros padres afroamericanos debemos sentirlo muy adentro muy cerca el siglo XIX venezolano también se desarrolló en medio de grandes confrontaciones parte del liderazgo de la era libertadora traicionó el proyecto de Bolívar y las glorias adquiridas en batalla las pusieron al servicio de las oligarquías terratenientes quienes corrompieron hasta la médula aquellos individuos despojaron de sus tierras a los campesinos despojaron de los títulos dados por el libertador a los oficiales y soldados que regresaron victoriosos de las guerras de Sudamérica y se impuso desde 1830 una república gobernada por la oligarquía terrateniente la república terrateniente y oligárquica que impuso PAE y en aquella época hubo confrontación política civil militar de todo tipo que condujo a la insurrección nacional general campesina de 1846 de 1846 al 48 de donde surgió con brillo propio quien después sería el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora un humilde comerciante de Villa de Cura luego los caminos condujeron a lo que fue la insurrección campesina de 1859 conocida como la guerra federal ya con un mando claro nuestro general Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora lo mató la oligarquía cuando despuntaba su brillo para ponerse al frente de la república y retomar el proyecto original del libertador Bolívar una bala asesina acabó con la esperanza de los humildes de los campesinos y con la muerte de Zamora quienes lo acompañaban perdieron al líder necesario y único que existía para entonces luego transcurrió el siglo XIX también quedó como parte de una historia pero no es Venezuela en su cultura política en su tradición política un país donde se tenga como centro la eliminación del adversario político por la vía de la violencia no es generales almirantes muy diferente a la historia de nuestra hermana Colombia muy diferente a la historia de nuestra hermana Colombia que desde muy temprano aún vivo nuestro libertador tuvo que ser testigo de un intento de magnicidio contra la propia persona del padre fundador de nuestra patria Simón Bolívar dos intentos de asesinato el 10 de agosto de 1828 en la recordada fiesta de los disfraces bogotanos 190 años se conmemoró ayer ciudadano magistrado Michael Moreno ya la oligarquía bogotana con Santander al frente había decidido eliminar físicamente al padre de todas estas tierras al padre fundador Simón Bolívar hay que ver lo que puede estar en el alma en la mente en el ser de quien se decide a cometer un asesinato de la magnitud de nuestro libertador con la fuerza el prestigio la autoridad la grandeza que acompañó siempre a nuestro libertador en vida libertador de la nueva granada fundador de colombia vencedor en boyacá ya vencedor en el sur libertador y fundador de suramérica al bolívar de 1828 ya Santander en bogotá decidió su asesinato político es Manuelita Sáenz siempre las mujeres es Manuela Sáenz quien lo salva aún en contra de su propia voluntad recuerdan los historiadores y los testimonios de la época fiscal general contralor general de la república ministros ministras compañeros almirantes y a pesar del intento fallido y a pesar de estar develados para entonces la oligarquía bogotana no cesa en su empeño de asesinar al padre libertador y en septiembre 25 de septiembre del mismo año 1828 se intenta asesinar en la casa presidencial en bogotá a nuestro libertador es Manuel Azaen espada en mano quien sale a liberarlo a liberarlo de la muerte y nuestro libertador enfermo logra escapar por uno de los balcones y resguardarse en el frío bogotano en uno de los puentes bajo un riachuelo en las inmediaciones de la casa presidencial hoy sede de la cancillería de Colombia yo estuve allí en varias oportunidades cuando fui canciller estuve en la habitación donde Bolívar logró salvar la vida donde Manuela Manuelita Sáenz general la libertadora coronela victoriosa de Yacucho salvó su vida que tradición tan nefasta tener en los genes de la oligarquía colombiana la sangre de Santander asesino y traidor cuando se dirigieron las primeras investigaciones fueron capturados todos los responsables y el juicio determinó la pena capital para el general Santander y Bolívar con su corazón magnánimo salvó su vida y lo desterró de Colombia desterró al asesino perdonó al asesino pero quedó para siempre en el recuerdo de nuestra épica histórica pasaron los años 1830 y el desprezo y la campaña contra Bolívar y los libertadores y es precisamente también la oligarquía colombiana y la oligarquía quiteña quienes meten la mano para el asesinato de otro de los padres libertadores nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre documentos históricos de primer nivel yo le pediría a los equipos históricos de la fuerza armada del ministerio de la defensa al profesor Pedro Calzadilla presidente del centro nacional de la historia que pudiéramos a propósito de lo que estamos viviendo sacar las raíces asesinas terroristas magnicidas que ha acompañado a la oligarquía latinoamericana pero particularmente a la oligarquía bogotana durante 200 años y los ha perseguido con su sombra el asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho fue obra milimétrica calculada de la misma oligarquía bogotana constan los documentos históricos en el juicio que se siguió los responsables los testimonios fiscal general los testimonios y las pruebas documentales de los responsables que dieron la orden y ejecutaron la orden de persecución cacería y asesinato contra nuestro gran mariscal de Ayacucho sabía sabía la oligarquía bogotana y entonces la oligarquía traidora de Quito sabía que era nuestro gran mariscal de Ayacucho el gran líder que podía acompañar al libertador Simón Bolívar en el gran proyecto de recuperación de la emancipación americana sabían que era el hombre que tenía el conocimiento la capacidad política la capacidad estratégica el liderazgo militar para junto al libertador reconstruir los ejércitos libertadores y desalojar de manera temprana a las oligarquías que habían traicionado al proyecto emancipador en Valencia en Caracas en Bogotá en Quito en Lima se adelantaron para lo malo en el pensamiento para prever las circunstancias que ya en América se enfrentaba la oligarquía tuvo pensamiento estratégico y visión hacia adelante para ir eliminando lo que para ellos eran los obstáculos para poder avanzar en sus proyectos de apoderarse de las riquezas de las tierras de nuestros países del poder político y económico de nuestros países algunos dirán ¿y para qué Maduro recuerda todo esto? porque allí está en la raíz primigenia de lo que hoy estamos viendo con la agresión de la oligarquía bogotana a la nación venezolana el intento frustrado de magnicidio del pasado 4 de agosto es apenas una de las acciones de agresión en una estrategia global para controlar el poder político y apoderarse de las riquezas económicas de nuestro país que nadie se llame engaño generales almirantes camaradas la oligarquía la oligarquía bogotana es el principal instrumento del imperio estadounidense para influir y dominar Suramérica y para influir y dominar América Latina y el Caribe allí radican todos los males de 200 años desde la traición a Bolívar y a Sucre quizás es una de las oligarquías la oligarquía de los apellidos de la sangre azul porque así se consideran ellos la sangre azul quizás sea la única oligarquía quizás del continente que ha mantenido el dominio político intransferible inalterable durante dos siglos y lo que cuenta del siglo XXI 200 años quizás sea la única oligarquía del continente que por los mismos métodos brutales de asesinatos políticos de torturas persecución de asesinatos en masa durante el siglo XIX durante todo el siglo XX y parte de este siglo XXI se ha mantenido en el poder político atrocha y mocha diríamos nosotros en Venezuela atrocha y mocha mi asesinato político mi asesinato físico se decidió en el palacio de Nariño de Bogotá no tengo ninguna duda de eso señores almirantes señores generales oficiales fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato y lo hizo a través de los políticos venezolanos que por primera vez en la historia conocida de 200 años han ido a arrodillarse y se han puesto al servicio de la oligarquía bogotana y de sus intereses nunca antes tampoco había sucedido lo que hoy estamos viendo el desfile de los políticos opositores de la derecha venezolana para rendir pleitesía y para servir los intereses de la oligarquía rapaz de Bogotá nunca antes yo me indigno cuando veo eso y es precisamente la llave de alianza más cercana del expresidente Juan Manuel Santos a quien encarga de preparar la logística del asesinato la operación del asesinato él es el señor Julio Borges quien recibe la orden los recursos la logística el apoyo y el plan es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro Julio Borges y es quien activa los distintos mecanismos todas las investigaciones objetivas científicas que se han hecho y hasta donde se ha avanzado indica la participación del gobierno saliente de Colombia en el apoyo en el entrenamiento en el traslado en el financiamiento y en la preparación del plan ejecutado el 4 de agosto pasado todas las declaraciones de los autores materiales directos con la declaración de todos los capturados incluyendo al ex diputado Juan Requesen quien ha confirmado todos los testimonios que han servido de base de acusación por parte del ministerio público contra los involucrados de manera directa las declaraciones oficiales como consta en el sumario de la causa del ex diputado Juan Requesen confirman la participación de Julio Borges como coordinador general del atentado terrorista que pretendió asesinarme el pasado 4 de agosto palabras mayores palabras mayores yo quiero felicitar a la Fiscalía General de la República por su profesionalismo al ministerio público quiero felicitar a los cuerpos policiales al Servicio Bolivariano de Inteligencia a la Dirección General de Contrainteligencia de GECIM al 6CPC por el trabajo profesional intachable preciso que han hecho desde el primer segundo en que se capturó gracias a la inteligencia popular y a la valentía y a la valentía de la mujer venezolana gracias a la intuición femenina de mujeres que lograron observar a los operadores de los drones seguirlos y capturarlos con sus propias manos es la mujer factor clave para la captura de los primeros elementos vinculados vinculados a este crimen todas las indicaciones todas las investigaciones en marcha han establecido la verdad judicial procesal la verdad de cómo se preparó durante meses intentó activarse en los meses de mayo para evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo luego hicieron exploraciones para intentar el atentado el 24 de junio en Carabobo en el desfile del día del ejército del día de la batalla de Carabobo de la independencia tenemos las pruebas en las manos videos fotografías tomados por los propios celulares de los asesinos terroristas y criminales haciendo exploración el 5 de julio en la avenida monumental de los próceres en pleno desfile confiesan todos que tuvieron problemas para el ingreso de los drones de Colombia a Venezuela y es una de las oportunidades donde Julio Borges personalmente se activa para garantizar rescatar los drones con los explosivos y luego influir para que los drones con los explosivos ingresaran a territorio venezolano es una de las misiones que cumple personalmente Julio Borges han querido por ahí algunos gobiernos de la derecha y el comunicado de la Unión Europea que verdaderamente es deplorable el comunicado de la Unión Europea salen a proteger a los terroristas en su comunicado protegen a los terroristas en su comunicado no son capaces de condenar el atentado que tenía como objetivo asesinar al presidente de este país y que pudo haber logrado el asesinato en masa de las más altas autoridades militares civiles de personal de tropas de cadetes y de los familiares que se encontraban presentes porque si se hubiera ejecutado el operativo asesino completo quien sabe las consecuencias si se hubiera ejecutado como fue planificado y entrenado en Colombia quien sabe las consecuencias cuantos muertos hubiera habido cuantos heridos cuantos daños así que las investigaciones que han avanzado van comprobando de manera científica profesional y justa en un proceso ejemplar que este país debe conocer debemos estar pendientes de todos los detalles de un hecho histórico han logrado comprobar la autoría intelectual han logrado capturar a los principales autores materiales y hemos iniciado las acciones diplomáticas internacionales para que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia entreguen a los autores intelectuales y materiales que se encuentran en sus países y le he ordenado al canciller de la república profesor Jorge Reaza que también haga gestiones ante el gobierno de Perú porque sabemos que parte de estos delincuentes de estos criminales de estos terroristas se han dirigido al Perú a buscar esconderse o buscar algún tipo de protección en el Perú yo le hago un llamado al gobierno del Perú a capturar a estos terroristas y entregarlos en cumplimiento del derecho internacional a las autoridades venezolanas esta semana estuve hablando con el canciller y con el fiscal general se desarrollaron sendas reuniones con el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica con el encargado de negocio de la embajada del gobierno colombiano en Venezuela y ya se le hizo la primera solicitud y señor fiscal señor canciller que me escucha debemos empeñarnos si es posible diariamente en exigir en aportar los elementos de juicio para que estos asesinos que se amparan en el estado de la Florida que se amparan en Colombia y que buscan ampararse en Perú sean capturados y entregados no pudiera entender Venezuela ni la comunidad internacional que los gobiernos de Estados Unidos Colombia y Perú amparen el terrorismo amparen la violencia ese es el camino que desean para las relaciones internacionales de este mundo no creo inclusive con todas las diferencias que yo tengo con el presidente Donald Trump no creo que el presidente Donald Trump proteja y ampare asesinos que utilizan el territorio de los Estados Unidos para ordenar un ataque con bombas terroristas y un asesinato de las más altas autoridades civiles y militares de Venezuela incluyendo al presidente de la república no puedo creerlo y tengo que apelar a la buena fe del presidente Trump más allá de las diferencias que tenemos y que son muy marcadas y que seguirán existiendo es desde la Florida donde se desarrolló todo este operativo inclusive tengo entendido que el fiscal general y el canciller se informaron al encargado de negocio es desde la Florida donde se activa la explosión del dron que explota valga la expresión al frente de la tribuna presidencial y que hiere a siete guardias nacionales consta en la investigación tecnológica en las grabaciones como este señor Delgado Taboski criminal asesino terrorista dirige desde el territorio estadounidense por vía tecnológica la explosión del dron que es casi asesina a todas las autoridades civiles y militares del país eso está comprobado fiscal general como usted sabe las vías tecnológicas y el desarrollo de todas estas capacidades son sorprendentes a nivel de la tecnología de los drones a través de gps de tarjetas especiales de los chips telefónicos los drones pueden ser conducidos de manera directa a largas distancias y pudiéramos decir de manera indirecta de un país a otro de un país a otro pueden ser programadas a través de gps con las coordenadas con la hora el lugar donde debe operar un drone levantarse actuar en este caso explotar o disparar nosotros tenemos que hacernos expertos en la técnica de drones para las guerras del futuro para la defensa del futuro de nuestra patria es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza la tecnología de los drones para cometer un asesinato político contra un jefe de estado y contra las más altas autoridades civiles y militares de un país primera vez en la historia para nada nos sentimos orgullosos de ese título de ser los primeros las primeras víctimas en la historia gracias a dios a las protecciones que nos da nuestro señor creador nuestro señor jesucristo y gracias a las bendiciones de la virgen de la chiquinquirá de la querida chinita salimos librados y vivos de esa prueba que nos puso el destino tiene que haber justicia la primera justicia es la de la opinión pública es la de la conciencia pública y Venezuela debe saber que detrás de esto había un plan cuál era el plan compañero líderes militares de la república era asesinar quienes prepararon el atentado sabían dónde lo estaban haciendo sabían a quién se lo estaban haciendo sabían que en este tipo de eventos asisten todas las altas autoridades y se pretendía descabezar completamente a un país de autoridades civiles políticas y militares y cometer una gran masacre si el dron número uno que se desorientó y explotó en el edificio don Eduardo provocando los daños que ustedes vieron y que conoce el país hubiera cumplido su trayectoria y hubiera llegado para completar la explosión quien sabe las consecuencias de ese atentado estaban buscando eliminar la paz de un país lo dije ya hace unos días es uno de los hechos más graves que pudiéramos registrar en la historia de 200 años de república en Venezuela la eliminación a través de un atentado criminal preparado financiado decidido desde Colombia de toda la cabeza política institucional y militar de un país entero que hubiera ocurrido una hora después que hubiera ocurrido un día después que previeron los ejecutores del asesinato que sabían los gobiernos del mundo que maniobras nacionales o internacionales se iban a activar una vez cometido la masacre sabemos que sucedió con el magnicidio en grado de frustración salieron a decir como ha denunciado el ministro Jorge Rodríguez compañero Jorge Rodríguez experto comunicacional psiquiatra como lo ha denunciado el día de ayer salieron a decir supuesto atentado evento violento dijeron en todas las cableras internacionales que había un técnico que había habido unas acciones de violencia imagínense ustedes había habido una violencia no sé de qué tipo ya sabemos lo que dijeron frente al magnicidio en grado de frustración hasta que nosotros con las pruebas en las manos demostramos la verdad tengan la seguridad que si no hubiéramos capturado a los responsables directos ellos hubieran impuesto la matriz de opinión de que eso era un auto atentado o un hecho violento o un montaje del presidente maduro de la revolución bolivariana lo hubieran impuesto en el mundo para taparse porque planifican el asesinato y planifican la impunidad también todos los autores materiales que fueron participando en las distintas etapas de esta operación terrorista participaban y salían del país todos los explosivistas cumplieron su papel están identificados y los estamos persiguiendo y salieron del país algunas financiistas se llevaron la familia entera del país una de las financiistas principales a nivel interno del país que pagó comida cena transporte hoteles y atendió personalmente con vehículos y personalmente toda la preparación de la operación 24 horas antes salió por el aeropuerto de Maiketía directo a Miami con toda su familia y bajó la Santa María en Venezuela y los autores materiales que capturamos huyendo hacia el occidente del país para donde iban para Colombia porque a todos le tenían prometido el paraíso en billetes en dólares y en el exterior hay que ver la labor perversa destructiva corruptora de la oligarquía colombiana con la oposición política y con sus grupos operadores eso es lo que dijeron en el magnicidio en grado de frustración pero no se esperaba en ningún momento que en tiempo récord de unos días menos de una semana tuviéramos resuelto la investigación con las pruebas en las manos con los testimonios los testigos y la legalidad de nuestra parte no lo esperaban ellos esperaban una nube gris tan oscura como la nube de la bomba que lanzaron contra nosotros que tapara todo y comenzara una suerte de especulaciones y juego perverso donde lamentablemente la oposición venezolana siempre se suma todita el juego perverso de la confusión del engaño pero que iban a hacer compañeros militares que iban a decir si hubieran logrado su objetivo ustedes saben que iban a decir que la fuerza armada venezolana había asesinado al presidente de la república eso es lo que iban a decir los militares venezolanos mataron al presidente maduro iban a cubrir de sangre a toda la institución militar y a todo el honor militar de nuestra patria para iniciar una etapa de caos de violencia de confusión de intervencionismo extranjero en nuestro país para tratar de lograr lo que no han logrado ni lograrán dividir la fuerza armada desmoralizar su liderazgo neutralizarla y lograr lo que logró la oligarquía en su época hace 200 años replegar el ejército de Bolívar replegar a los oficiales revolucionarios y patriota dividirlos y luego eliminarlos de una u otra forma incluyendo su eliminación física eso es lo que iban a decir tenían preparado un gobierno de transición no es la primera vez que lo preparan ya la investigación está bastante avanzada de quienes de los políticos venezolanos formaban parte de ese gobierno de transición incluyendo quien lo iba a presidir ya lo tenemos en la mano siempre actuamos con profesionalismo cientificidad y objetividad tenían preparado un gobierno llamado de transición que progresivamente iba a ser aceptado con simpatía por parte del llamado grupo de Lima y el gobierno de los Estados Unidos secretario general de la OEA venían a apoyar lo que ellos llamaban una transición para pasar la página olvidemos el dolor ya es pasado pasemos la página gobierno de transición gobierno de transición llamaban ellos aplicando parte de las políticas nefastas que han llevado a otros países al desastre como nuestra hermana Libia donde dividieron destruyeron las instituciones donde destruyeron los restos de lo que fue el cuerpo militar de Libia su fuerza armada y hoy Libia es un país sin autoridades con dos, tres gobiernos con dos, tres parlamentos nuestra hermana y amada Libia es un país desgarrado sometido al caos al más profundo dolor de grupos terroristas que controlan regiones enteras ellos quisieran aplicar el modelo colombiano colombianizar la vida política de Venezuela y entregar regiones enteras del país a grupos paramilitares sometidos financiados y dirigidos por ellos para lograr lo que no han logrado en doscientos años controlar definitivamente a nuestra patria controlar a Venezuela es una obsesión de la oligarquía bogotana y se comieron la luz pues se les salió la clase a la oligarquía bogotana como decimos aquí en Venezuela se les salió la clase fueron a la máxima expresión y si ellos tenían ese plan nuestra fuerza armada también estaba preparada y estoy seguro que se hubieran tenido que pasar las horribles horas del dolor y la muerte que ellos habían planificado yo estoy seguro plenamente seguro de que la fuerza armada nacional bolivariana se hubiera unido al pueblo y hubiera salido a las calles a hacer una revolución más radical más socialista y más chavista que nunca estoy seguro de la moral de la fe de los valores de esta fuerza armada nacional bolivariana y de nuestro pueblo estoy seguro no aró en el mar nuestro comandante chávez no no hemos arado en el mar se han sembrado valores y la patria tiene una fuerza armada nacional bolivariana en quien confiar su destino su derecho a la vida y su derecho a la paz estoy seguro de eso hay que pensar lo que ellos hicieron lo que planificaron lo que buscaban y también estamos obligados a pensar compañeros ministros ministras compañeros de la promoción sobrevivientes del 4 de agosto la cual forma parte la nueva promoción subieron las feras mayores de la promoción sable de honor así como ellos piensan la cadena de eventos con toda la alevosía con toda la criminalidad fiscal general toda la criminalidad la hazaña asesina oligárquica la oligarquía bogotana se alimenta de la cultura de la muerte de la sangre del asesinato viven de la muerte del adversario del otro celebran aplauden la muerte de los miles de gaitanes que han asesinado en 70 o 100 años pero no toman en cuenta en sus planes un pequeño detalle la siembra que hizo nuestro comandante hugo chávez la siembra de valores en el corazón en la conciencia de los militares venezolanos de los hombres y de las mujeres de a pie todos los valores que se han sembrado aquí adentro en la profundidad del corazón nacional nos han puesto a prueba ¿cuántas cosas nos han puesto a prueba? ¿cuántas cosas las hemos pasado todas en algunas hemos salido rasguñados heridos pero vamos para adelante con nuestras heridas echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria lo tenemos claro y está en la sangre nuestra y no vamos a retroceder frente al terrorismo no vamos a retroceder frente a la oligarquía colombiana no nos harán retroceder en ninguna circunstancia se los digo se los digo con la responsabilidad que sé que llevo en mis hombros la responsabilidad que sé que llevo en mis hombros soy un hombre sencillo saben ustedes pero tengo una responsabilidad inmensa y la voy a seguir cumpliendo por muchos años oligarcas de Bogotá por muchos años voy a estar al frente garantizándole la paz porque yo este hombre humilde que está aquí que ya no soy yo sino que soy un pueblo soy la garantía de paz de estabilidad de tranquilidad para este país de institucionalidad de democracia de constitucionalidad lo soy porque así la historia lo determinó lo soy por conciencia propia lo soy por obligación de la historia y ustedes saben muy bien que cuando digo soy no me estoy llenando o alabando el ego cuando digo soy digo somos lo somos porque cuando digo soy es que los asumo a ustedes como un todo como un cuerpo colectivo militares y civiles pueblo un solo pueblo militares y civiles y militares una sola unión la unión patria nunca la patria tuvo tanta conciencia y tanta fuerza como tenemos hoy dificultades está bien la seguiremos enfrentando y la superaremos pero nunca hubo tanto poder moral Bolívar no logró reconstruir la fuerza que tuvo en un momento cuando intentaron asesinar a Bolívar en 1828 ya sus fuerzas militares y políticas estaban menguadas cuando asesinan a nuestro gran mariscal de Yacucho en junio 1830 ya las fuerzas revolucionarias estaban desarticuladas ya no estaban las fuerzas revolucionarias de Bolivia Perú Quito Colombia Venezuela unidas estaban desarticuladas cuando nuestro libertador se va aquel 17 de diciembre de 1830 con su último suspiro se iba el último suspiro del sueño y de la esperanza que él encarnó en la gran guerra patria en la gran guerra independencia y se fue Bolívar y se fue su fuerza aunque su ejemplo y sus ideas quedaron como semillas sembradas para otras generaciones para otros tiempos hoy tenemos un poder patrio un poder militar un poder popular que está preparado para cualquier prueba y para garantizar la estabilidad la independencia y el futuro del país así lo creo lo he pensado bien lo he sentido en mi cuerpo lo sentí ese día frente a la bomba a esta hora más o menos a esta hora lo sentí al frente mío cuando le vi la muerte le vi la cara a la muerte al frente mío y le dije no es la hora vete vete lejos muerte no es tiempo de morir es tiempo de vivir tiempo de luchar lo sentí en los primeros segundos cuando escuché la segunda explosión y tuve la certeza de que era un atentado y acepté las recomendaciones de la guardia de honor de la casa militar valientes muchachos que en pocos segundos salieron a proteger mi vida y activar los mecanismos de protección de la tarima presidencial y del evento que estábamos desarrollando valiente valentía total ahí ustedes no vieron a nadie vacilando presionante yo sentí una responsabilidad de seguir hablando y seguir orientando al pueblo sabía que algo raro estaba pasando la segunda explosión me confirmó que era un atentado y que venía un gran atentado terrorista llegué a pensar que iban a volar la tarima y siempre pensé en orientar al pueblo era mi preocupación microsegundos y luego pensé en que le había pasado a los soldados que estaban en la parada a las familias militares que estaban cerca pero después tuve que aceptar que me retiraran de allí y protegieran mi vida de manera especial cuesta para uno aceptarlo porque uno quiere correr la suerte de su propio pueblo de su propio soldado en el campo que nos toque correrla y no salir huyendo eso me pesaba a mí aquí aunque sé que me están salvando la vida pero por dentro sentía que no podía salir huyendo de ahí que teníamos que enfrentar esa circunstancia y enfrentar a los terroristas si estaban presentes ahí en el acto y después en estos días he tenido tiempo para ver impresionante como la tarima entera reacciona con entereza serenidad decisión yo recuerdo perfectamente el dron cuando entró ministro Jorge Rodríguez en el momento que entra he visto el video todos los miembros de la tarima de la primera línea que salen en la toma de la cámara todos observamos hacia arriba era un dron extraño grande casi un gran ruido nunca me pasó por la cabeza un atentado de verdad creo que a nadie si era extraño en un momento dado creí que era un dron cinematográfico porque están haciendo un documental sobre Venezuela se me pasó por la mente en el momento cuenta el cadete de tercer año herido gravemente en esos sucesos me contó que él sintió y él vio el dron venir detrás de la tarima y por el gran ruido que hacía y que el dron se le exposó a ellos arriba casi en la cabeza y que un segundo dos segundos antes de la explosión él en su propia formación elevó la mirada y vio el dron y le pareció extraño lo grande del dron y cuando bajó la mirada sintió el estruendo que lo batió contra el piso y le provocó heridas era un dron que llevaba una sustancia llamada pentrita con pólvora y que estaba envenenado con balines de plomo municiones de plomo ese fue el dron que explotó el otro sabemos que se desorientó y explotó el otro traía C4 saben lo letal que es el C4 yo he tenido tiempo de pensar y estoy seguro que ustedes también compañero padrino admiro la valentía de ustedes y la lealtad padrino la fuerza que ustedes tuvieron allí inalterable creo padrino que tenemos conciencia plena del momento histórico que vivimos y de la misión que tenemos que cumplir y eso nos quita cualquier temor a la muerte no le temo a la muerte no le tengo miedo en este momento a nada a nadie no le tengo miedo al imperialismo a la oligarquía bogotana esto no quiere decir que no debemos cuidarnos una cosa es no temerle y otra cosa es retar la muerte de manera temeraria tenemos que cuidarnos yo he pensado que hubiera hecho nuestro pueblo que hubieran hecho indignados horrorizados ustedes militares que tienen las armas de la república que hubieran hecho en ese momento de horror se hubiera impuesto a la venganza tenemos un pueblo de guerreros he recibido testimonio directo de hombres y mujeres del pueblo de los barrios y a todos le he preguntado como te enteraste como lo viste que pensaste que iban a hacer ya se habían activado las rutas populares de movilización ya todo el mundo se había activado a nivel político social familiar yo por eso en el pleno desarrollo de la circunstancia le dije al ministro Jorge Rodríguez sal a calmar antes que este pueblo comience a movilizarse y en menos de una hora Jorge sería una hora estábamos en la oficina padrino Jorge y varios ministros salió Jorge Rodríguez el ministro de comunicación a calmar pero no calmó completamente y yo a más tardar en dos horas salí luego de recibir los reportes y hacer seguimiento personal de las operaciones de captura milagrosa de los asesinos de los criminales de los terroristas casi a los cinco minutos que yo llegué a Miraflores diez minutos recibí la llamada del ministro Reverol de González López de Hernández Dala informándome la captura del primer grupo la captura del segundo grupo informándome de las primeras declaraciones porque al ser capturado declararon de manera inmediata y comenzaron a develar dónde se entrenaron cómo se entrenaron qué hicieron y una vez que tuve ese panorama inicial más claro salí a darle la cara a nuestro país y no salí a hablar de venganza no salí a hablar de odio no salí a hablar de guerra salí a hablar de paz de unión nacional salí a llamar a todos los venezolanos a no dejarnos imponer la colombianización oligárquica que nos quieren imponer de odio muerte venganza sicariato no Venezuela merece un mejor destino no se puede imponer una colombianización de la vida política de Venezuela de sicariato de muerte de atentados no 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 y también salí a hablar de justicia esta vez tiene que haber justicia y dije caiga quien caiga tenemos que buscar hasta debajo de las piedras en donde estén a los responsables intelectuales y materiales de uno de los eventos más graves de la historia de Venezuela tiene que haber justicia mano dura y castigo ejemplar contra los responsables intelectuales y materiales no va a haber perdón con este crimen que pretendió ensangrentar y cruzar la historia de Venezuela en dos no debe haber perdón castigo castigo y justicia a los responsables intelectuales y materiales estén donde estén tengan el nombre el grado el tamaño el color el cargo que tengan no hay intocables en Venezuela que lo sepa la oligarquía colombiana y lo sepa la oposición extremista y terrorista de Venezuela no hay intocables en Venezuela es muy grave lo que hicieron ayer el ministro Jorge Rodríguez sacó algunos elementos pequeñas fracciones con la autorización de la Fiscalía General de algunas declaraciones apenas fue detenido por la justicia venezolana el ex diputado Raquecen brindó declaraciones voluntarias viendo sus declaraciones y comparándolas con sus discursos públicos quizás son las declaraciones más serenas y tranquilas y seguras que ha dado en su vida si las comparamos con el estilo agónico gritón desesperado de sus intervenciones normales en discursos o entrevistas públicas una declaración que en toda su extensión no tiene pérdida donde reconoce la responsabilidad de Julio Borges en la protección y movilización de los terroristas para su entrenamiento en Colombia ya el juicio justo que se está haciendo determinará todas las responsabilidades y las penas a que sean sometidos estos asesinos y sus cómplices el cómplice necesario lo llaman ustedes los juristas el cooperador necesario lo llaman los policías cómplice necesario ya la carga de la prueba está de parte del testimonio del acusado tiene que demostrar su plena inocencia habiendo cooperado con la movilización y protección de los terroristas que están convictos y confesos además las confesiones se han dado en escalada todos los terroristas incluyendo alias Bons Juan Carlos Monasterio que es el coordinador del aparato terrorista que operó sobre la avenida Bolívar ya él declaró en las primeras de cambio cómo fue el plan de entrenamiento quién los financió quién los apoyó y las declaraciones posteriores posteriores confirman las confesiones iniciales de los operadores que fueron capturados en flagrancia y aceptan confiesan que ellos iban a matar al presidente de la república en el acto de la avenida Bolívar tiene un valor probatorio absoluto doctores magistrados jurisconsultos es plena prueba fueron capturados en flagrancia están convictos están confesos pero además la lógica de sus declaraciones todas en todas sus partes es confirmada por la declaración del ex diputado Requesen entre otros es un juicio pudiéramos llamar señor fiscal general es un juicio orgánico en el procedimiento y seguimiento judicial y procesal estricto que se está llevando y así debe ser visualizado porque creo por el impacto histórico de este atentado este juicio tiene que conocerse en todas sus partes ayer se generó una polémica necesaria la derecha lamentablemente actúa de manera automática lo que llaman la solidaridad automática la complicidad automática el grupo político primero justicia tiene involucrado a su principal dirigente su jefe político y ha sacado algunos comunicados donde se solidariza de manera automática a pesar de la plena prueba que se ha mostrado de la responsabilidad de dos de sus dirigentes el hecho de que sea un grupo político no le da patente de corso para actuar y violar las leyes y menos intentar asesinar al presidente de la república grupo primero justicia sin lugar a dudas quedará manchado para el resto de la historia venezolano como el primer grupo que intentó asesinar a un presidente de la república en funciones en Venezuela así quedará marcado y manchado por el resto de la historia este grupo político estoy seguro que ya hay dirigentes doctor Jorge Rodríguez estoy seguro que ya hay dirigentes y militantes que no tienen nada que ver con este plan asesino estoy seguro pero los arrastran se dejan arrastrar por solidaridad automática complicidad automática por cobardía no se plantan exigir investigación que se aclaren los hechos esa derecha también casi toda de manera automática ha intentado tapar la gravedad de este asunto ahí están los hechos nosotros hemos hecho un esfuerzo por mostrar todo lo que se pueda mostrar el país y el mundo deben tener al pasar de todos estos días y semanas toda la información de manera clara la opinión pública debe estar en el juicio debe conocer el juicio y debe saber todos los detalles de cómo se preparó yo quisiera compartir con ustedes en esta reunión parte de los videos y comentar estos videos en esta reunión especial de la fuerza armada nacional bolivariana en desagravio a la guardia nacional bolivariana y en desagravio al honor nacional mancillado y manchado hace una semana en la rueda de prensa del día de ayer el doctor Jorge Rodríguez mostró el primer video de una serie de videos donde aparece la confesión orgánica estructurada y que cuadra perfectamente con los testimonios de los autores materiales de el exdiputado Requesen Jorge Rodríguez tenemos esos videos disponibles vamos a ver este primer video vamos a compartir con todos los que nos ven en cadena nacional de radio y televisión este video importante que se conoció en la opinión pública el día de ayer adelante por favor entrenaron en Colombia los conspiradores si tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela si la primera tentativa falló y por eso Requesen los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos Requesen no sabía Requesen solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de monasterio a Venezuela los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela por piezas por partes por distintas formas de entrada por eso este señor dice la verdad cuando llegando yo a San Cristóbal recibió un mensaje de texto del diputado Juan Requesen diciéndome que él era el encabillado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Jundo Borges que lo había mandado hacer hecho Juan Carlos Requesen Martínez venezolano 18757028 hoy jueves 9 de agosto hace varias semanas fui contactado por Julio Borges quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela Colombia se trata de Juan Monasterio me contacté con él a través de la mensajería yo estaba en San Cristóbal una vez le escribí a Mauricio Jiménez supervisor de migración y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta en contacto de San Cristóbal nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio yo lo hice a través de la mensajería lo solicitaba ahí tenemos parte del video que de manera clara ha declarado valga la expresión este individuo procesado en el juicio por el magnicidio frustrado por este atentado terrorista y criminal ha aceptado precisamente que es en Colombia un alto funcionario que ha sido removido de su cara con Mauricio Jiménez que era el funcionario que facilitaba los movimientos el apoyo directo de Bogotá en la frontera con el norte de Santander con Cúcuta fue en Chinácota población del norte de Santander ahí tenemos la foto mucho el material que se está consiguiendo en los teléfonos celulares de los terroristas y en las tablets ahí tenemos la foto que por primera vez mostramos de la cabaña Atalanta en el municipio Chinácota que es precisamente el lugar donde se dirigió el señor Juan Carlos Monasterio alias Bons terrorista cuando el exdiputado Requesen le facilitó la logística y el paso a través de los favores y la protección del gobierno colombiano hacia Cúcuta el norte de Santander pudiéramos mostrar la foto no sé si las tenemos para indicar la primera foto esta es la cabaña Atalanta esta cabaña queda en Chinácota estas fotos son tomadas del celular y de las tablets de los terroristas hay múltiples fotos apenas elegimos algunos en esta cabaña ellos estuvieron mientras participaban del entrenamiento con los drones que utilizaron en el atentado terrorista de la avenida Bolívar el 4 de agosto por favor vamos a mostrar toda la foto esta es la primera cabaña en el fondo de la foto cabaña Atalanta en la primera foto aparecen los terroristas precisamente dentro de las instalaciones aparecen los terroristas Brian de Jesús Oropesa alias el poeta mejor deberíamos llamarlo alias la rata no el poeta la rata Henry Ber Rivas Vivas alias Morfeo y Alberto José Bracho Bosques alias Portu aparecen en estas fotos capturados con vistos y confesos y efectivamente reconocen en las fotografías la cabaña Atalanta ahí están las fotos de la cabaña Atalanta la cabaña adyacente y las instalaciones donde ellos participaron durante estos meses en la preparación de este evento igualmente hay un nuevo video una fracción de la amplia declaración del ex diputado requesem quien confiesa que es Julio Borges quien lo conecta y a quien él servía para enviar este personal al mando dentro de Colombia de el terrorista Raider Alexander Ruso 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 Marquez alias Pico quien es dentro de Colombia en el norte de Santander quien recibe en la cabaña Atalanta a los terroristas y quien dirige quien dirige su entrenamiento este señor vamos a poner su rostro alias Pico Raider Alexander Ruso Marquez alias Pico está solicitado nos dicen que está protegido en Colombia este señor alias Pico es el operador de Julio Borges en el norte de Santander para la preparación del atentado y el entrenamiento de los terroristas alias Pico este señor no se les olvide el nombre Raider Alexander Ruso Marquez se busca aquel que lo puede identificar en territorio nacional por favor por ahí hay unos teléfonos este es el que dirige la preparación el plan los detalles pasa los drones desarmados con cooperación de las autoridades colombianas por la frontera de Colombia Venezuela pasa los drones con el explosivo y dirige este es el asesino el calculador este que ustedes ven ahí asesino y es el operador de Julio Borges y el ex diputado Requesen ayer en su declaración reconoce que Julio Borges quien le pone como contacto a este señor en Colombia no se si tiene ese video ya preparado ministro Jorge Rodríguez está preparado pendiente pues pendiente de este video una nueva revelación adelante Alexander un contacto que me dio Julio cuando yo pasé a Juan Monasterio a través de la mensajería que lo puse en contacto con Migración Colombiana Alexander era la persona que me confirmaba a mí que él ya había pasado Juan Monasterio tenía número venezolano después de que él pasara no había forma de contactarlo y esta persona Alexander no sé quién es no la conozco físicamente solo tenía su contacto y con él confirmé que Juan Monasterio estaba del lado de Colombia efectivamente reconoce de manera voluntaria en declaración directa el diputado Requesen que este señor Alexander dentro de Colombia era quien recibía al personal que ellos enviaban de Venezuela plena prueba la carga de la prueba cae sobre él ahora él ha venido reconociendo en las primeras de cambio todas todas las declaraciones hechas por los terroristas de manera directa que nos llevó a la captura de este diputado porque todos los terroristas lo reconocieron y especialmente el señor este terrorista Monasterio Bons alias Bons es el primero que lo señala yo soy informado de estos elementos y pedí exigir al máximo profesionalismo objetividad y que fuera la verdad lo que surgiera y miren lo que está apenas fue capturado este exdiputado Requesen él se puso muy nervioso que decirlo ayer salieron unos videos feos escatológicos pues él se puso nervioso se puso nervioso muy nervioso bueno y se fue protegido por los médicos del SEBIN hay un video que surgió ayer no sé yo he pedido una investigación porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN cuando le están haciendo la el chequeo médico y lo filman y él se puso nervioso y se ve bueno la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal y luego él ya más sereno en estas declaraciones frente a la fiscalía hace todas estas revelaciones revelaciones claves en un proceso de investigación que apenas está comenzando él hace esta revelación cámara él hace esta revelación fíjense ustedes este es el teléfono celular del exdiputado Rekesem y tiene al terrorista que preparó al grupo a los drones desde la cabaña Atalanta municipio Chinácota del norte de Santander Colombia lo tiene como Alexander Contacto Borges es ineludible es el contacto de Julio Borges en Colombia Julio Borges es un asesino Julio Borges la vida la vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad en democracia en Venezuela te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana si ustedes quieren saber que es la colombianización en un político venezolano en la peor acepción del concepto de colombianización mírenlo en Julio Borges se ha convertido en un asesino y tiene sus manos manchadas en sangre terrorista Julio Borges así es muy importante tiene que ser pedagógico la investigación el proceso judicial y la exposición ante nuestro pueblo porque tenemos que crear una conciencia superior mayor de los riesgos que nos enfrentamos y de la forma de enfrentarlo y de la manera como nosotros tenemos que perfeccionar señores generales señores almirantes señoras generalas señoras almirantas tenemos que perfeccionar el sistema de seguridad pública de seguridad nacional de seguridad ciudadana perfeccionarlos en todas las regiones de defensa integral en todas las redes en todas las zonas de defensa integral estado por estado en todas las áreas de defensa integral antes de llegar a esta reunión tuve una reunión con el general padrino con el general gonzález lópez con el general hernández dala sobre estos asuntos y le he pedido una recomendación al estado mayor conjunto inmediata para integrar un cuerpo de protección y de seguridad contra el terrorismo contra el terrorismo que viene de Colombia hacernos especialistas en un órgano de seguridad del terrorismo colombiano muy bien la labor que cumple el SEBIN el DGCIN el 6CPC muy bien pero no suficiente porque estamos enfrentados a los grupos terroristas el expresidente Santos dijo que Maduro no llegaba no pasaba de agosto que el final de Maduro se acercaba era inminente nosotros tomamos decisiones y medidas saben ustedes los jefes de la red y de la SODIF fronteriza saben ustedes las medidas especiales que se tomaron inteligencia contra inteligencia movimiento de tropas tuvimos un combate por allá en el Zulia perdimos un primer teniente por culpa de una mina cuidándonos porque los días finales de Santos eran terribles para las provocaciones porque quería dejar un conflicto armado conflicto armado de armas en la frontera antes de irse no pudo y se vino con el plan de los drones para dejar un desastre antes de irse él estuvo en España hace unas semanas atrás y me cuenta gente vinculada al expresidente Mariano Rajoy me lo contaron personalmente me dieron el mensaje hace semanas unas personas vinculadas al expresidente Mariano Rajoy que el expresidente Mariano Rajoy después de conversar con este asesino Juan Manuel Santos quedó impresionado por la obsesión que tenía sobre Venezuela y porque le dijo que antes que él se fuera el 7 de agosto Maduro ya no estaba en el poder y el expresidente Mariano Rajoy le preguntó pero por qué tenga la seguridad le dijo que no va a estar en el poder Maduro y quedó muy preocupado el presidente Rajoy yo no sé si él orientó a esta gente a que me trajera el chisme o me trajera la información es posible por debajo como dicen por la izquierda llévenle este mensaje Maduro para que se cuide porque me dicen que quedó alarmado él puede desmentir o confirmar esta fuente tenemos que protegernos del terrorismo colombiano e imperialista y para eso necesitamos elevar la parada la jugada es una tarea pendiente una orden general en jefe Vladimir Padrino tenemos que buscar los mejores especialistas entre nosotros para identificar todas las redes del terrorismo de la Florida de Colombia en la frontera y proteger la gran tarea y las redes y las ODI es parte de su tarea pónganlo allí subrayenlo defender la frontera venezolana y defender a nuestra patria del terrorismo oligárquico colombiano forma parte integrante del concepto y de la doctrina de defensa nacional defendernos del terrorismo que se pasea y se se pasea por territorio de Estados Unidos ustedes han visto los videos de este mercenario del periodismo sicario del periodismo tal Jaime Bailey si no fuera por lo grave yo ni lo vería ni lo nombraría pero es que es muy grave que desde un programa de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica se diga que se conocía el plan para asesinar al presidente venezolano y que se apoya el plan para asesinarnos es muy grave que ha hecho el gobierno de Estados Unidos ofreció la cooperación del FBI en esta materia si el gobierno de Estados Unidos ofreciera y ratificara su ofrecimiento de cooperación del FBI para la investigación de los vínculos en la Florida con el plan del asesinato y el atentado terrorista del 4 de agosto yo lo aceptaría yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida estoy de acuerdo fiscal general encárguese usted de eso por favor como máximo órgano del estado en justicia que el fiscal general se encargue de esa coordinación con la embajada de Estados Unidos si se ratificara la propuesta de que el FBI participara estoy de acuerdo y ojalá salga algo bueno de allí ahí hay una grabación yo quisiera que ustedes vieran el video una cosa increíble imagínense ustedes un periodista en la televisión venezolana hablaron por ejemplo el asesinato que Dios lo cuide del presidente Donald Trump ¿qué haríamos aquí? lo primero es capturarlo e iría a la cárcel y si es extranjero lo extraditaríamos como dice la constitución que prohíbe la extradición de los connacionales pero se puede si es extranjero extraditarlo si Jaime Bailey hiciera eso en Venezuela contra el presidente Donald Trump lo capturaríamos y lo extraditaríamos de manera inmediata para que lo enjuiciara la justicia valga la expresión de los Estados Unidos yo le pregunto al encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela yo le pregunto al secretario de Estado Mike Pompeo yo le pregunto al presidente de Estados Unidos ¿qué van a hacer ustedes con los grupos terroristas que participaron de manera directa en este atentado en este magnicidio en grado de frustración que están en los Estados Unidos conspirando van a apoyarlos van a protegerlos o va a haber justicia es mi pregunta pública vamos a ver este video ¿estamos listos? bueno para que ustedes saquen sus propias conclusiones adelante para mí merecen un respeto son héroes yo me enteré del plan durante la semana mis fuentes que generalmente son confiables me llamaron me culminaron a una reunión yo no quería ir porque soy perezoso pero fui fui y los escuché y me dijeron el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale hágale vamos para adelante ¿entrenaron en Colombia los conspiradores? sí ¿tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? sí la primera tentativa falló y por eso Requesén los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos Requesén no sabía Requesén solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de monasterio a Venezuela los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela por piezas por partes por distintas formas de entrada por eso este señor dice la verdad a ver no debí yo asistir a aquella reunión la semana pasada yo soy un periodista si mis fuentes confiables en Washington que son personas supremamente inteligentes con bastante poder me piden que vaya a una reunión me dicen que es una reunión que va a ser histórica para Venezuela que ahí se van a discutir cosas de extrema gravedad yo creo que debo ir y por eso fui ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado? está usted mal informado ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado? que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían o sea que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían está usted mal informado está subestimando al imperio créame pero créame créame que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted cada quien sabe que sus propias conclusiones de un mercenario este es un mercenario del periodismo un sicario del periodismo además es un bufón pero igual que otros periodistas bufones de la Florida tienen los contactos y se desesperan por protagonizar cualquier evento contra Venezuela se desesperan se les sale la baba decir cuantos saben ahora es obligación de un gobierno y de un sistema de justicia en los Estados Unidos investigar porque además él implica al gobierno de Estados Unidos y dice desde la Florida en un programa de televisión pública que el gobierno de Estados Unidos estaba implicado en el atentado terrorista del pasado 4 de agosto contra Venezuela esa es la verdad muchos elementos de un proceso histórico que debemos despejar plenamente Venezuela debe seguir su camino de paz pero la paz hay que cuidarla cada vez más cuidando la conciencia en primer lugar la conciencia clara la honestidad el honor la moral claro el compromiso claro y en este caso uno de los tesoros más preciados de este momento histórico la unión moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la unión absoluta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en base al concepto de defensa de guerra de todo el pueblo en base a la doctrina militar bolivariana en base al espíritu y la moral chavista y en base al mando legítimo que el pueblo me ha dado de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela unión 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 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar las dificultades para encarar el futuro para defender la paz para defender al pueblo la unión la unión compañeros generales almirantes compañeros oficiales compañeras oficiales la unión para defender la integridad de la patria la integridad territorial la integridad moral la integridad institucional para defender la paz para defender el derecho al futuro en todos los campos que nuestra amada y capaz Fuerza Armada todos los días participa liderazgo compañeros militares mucho liderazgo moral mucho liderazgo del ejemplo mucho liderazgo de la verdad mucho liderazgo doctrinal mucho estudio y liderazgo mucha cohesión en todos los mandos y mucho liderazgo hacia las nuevas generaciones mucho liderazgo y ejemplo llevar la actualización de todos estos hechos genera una gran conciencia la fuerza armada es la columna vertebral de la paz de la república lo saben ustedes lo sabemos todos la república tiene grandes tareas se acerca el 20 de agosto el día en que empieza el desencadenamiento del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de la patria el 20 de agosto empieza la reconversión monetaria y una reconversión económica total global donde vamos a generar los nuevos mecanismos del funcionamiento monetario y económico del país del bolívar soberano surgido de la reconversión monetaria anclado al petro primer país del mundo que crea este sistema y tiene que ser exitoso yo estoy seguro que va a ser exitoso es la misión de misiones así se le dice verdad general padrino compañero la misión de misiones es el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de nuestra patria recuperación de la estabilidad monetaria fiscal de la estabilidad del sistema de precios recuperación de la senda de la producción y el crecimiento recuperación programa de recuperación de crecimiento sostenido sustentable de las fuerzas productivas de los 15 motores para lograr en un periodo que yo calculo aspiro de dos años lograr las primeras expresiones de la prosperidad de una nueva prosperidad económica sustentada en motores reales en el trabajo en la producción y no en una riqueza que nos venga de la renta petrolera única y exclusivamente que nos haga dependientes de la de los vaivenes del mercado petrolero generar riqueza verdadera producción verdadera riqueza material riqueza física riqueza monetaria y ahora apoyado en la criptomoneda que hemos creado el petro que va paso a paso ocupando el espacio que va a ocupar en la economía venezolana y más allá de venezuela son procesos que en ningún momento he dicho ni diré son fáciles pero son procesos que van a desencadenar una nueva situación económica 20 de agosto a una semana estamos yo le pido a la fuerza armada nacional bolivariana le pido a todo el país que nos preparemos para con el mejor espíritu de futuro asumir el 20 de agosto la reconversión monetaria el anclaje del bolívar soberano al petro y la reconversión económica y los grandes cambios que vienen asumirlo con espíritu de trabajo de optimismo de esperanza reverdecer económico de la patria ha llegado la hora de la recuperación económica así lo dije y pum explotó la bomba parece escucharme como un eco ha llegado la hora de la recuperación económica y lun sonó la explosión palabra cierta digo yo claro que ha llegado la hora de la recuperación económica y lo vamos a lograr y nada ni nadie nos detendrá ni mil bombas como las que me lanzaron hace una semana va a detener este espíritu de cambio necesario para la economía de construcción de lo nuevo del programa de recuperación crecimiento y prosperidad ha llegado la hora así es ahí está el censo del transporte es muy importante se tienen que censar todos los vehículos automotores del país atención Jorge Rodríguez vamos a elevar la parada por los medios de comunicación televisión radio redes sociales tenemos que todo el que tenga un carro tiene que registrarlo ustedes lo registraron la disciplina que tenga una moto el que tenga un porpuesto un autobús un vehículo de carga una empresa tiene que registrar su vehículo porque vamos a un sistema de subsidio directo de la gasolina y de todos los hidrocarburos que yo voy a explicar dentro de unos días tenemos que hacer una revolución en eso porque de Colombia nos están robando más de 5 mil millones de dólares en gasolina todos los días todos los años perdón es inaceptable todos los oficiales que prestan servicio en la frontera conocen monstruo de mil cabezas además el gobierno saliente del asesino santo promovió el contrabando lo legalizó para hacerle daño a Venezuela porque odia a Venezuela al asesino Juan Manuel santo asesino criminal tenemos que ir a un nuevo sistema y solamente a través del censo del transporte y el carnet de la patria podemos estar en las condiciones óptimas yo lo estaba explicando hace una semana esta hora cuando explotó aquella bomba lo estaba explicando porque es muy importante es vital y forma parte de las acciones del programa de recuperación económica para una nueva economía que no sea economía parasitaria una economía sana una economía con equilibrios macroeconómicos estable sólido con equilibrios microeconómicos económicos fiscales presupuestarios monetarios con equilibrios macro sociales tenemos que lograrla censo de transporte llamo a todos los venezolanos y venezolanas que nadie se deje llevar por los llamados de los grupos opositores porque después se van a arrepentir cuando el sistema de subsidio entre en vigencia vehículo por vehículo con su carnet de la patria ustedes verán a que me estaba refiriendo venezolano tiene conciencia de esto ahora vamos a un nuevo sistema yo voy a instalar un nuevo sistema lo voy a hacer en todos los sentidos y nuevo subsistema este es el subsistema de los hidrocarburos nacionales porque nos están robando por tierra por mar se va combustible venezolano a enriquecer mafia y eso hay que acabarlo y eso se acaba de raíz en estos días yo voy a explicar parte de este programa de recuperación económica para que todo el país esté pendiente y lo asuma siempre saben ustedes que el centro de cualquier plan de cualquier programa es la protección de la vida social de nuestro pueblo de su derecho a la educación a la salud a la vivienda al trabajo a los bienes y servicios es el centro del programa seguir garantizando mejorar las garantías para el acceso a bienes y servicios y para el acceso a la educación pública a la salud a la vivienda a la cultura a la recreación a la vida en general sea el centro este programa lo elaboramos aquí con pensamiento venezolano con corazón venezolano este programa no viene del Fondo Monetario Internacional como le han impuesto a Argentina con Macri un plan para destrozar la vida social del pueblo argentino no este programa viene con mente venezolana manos venezolanos corazón venezolano y responde de manera muy pertinente a las expectativas y las necesidades nacionales así que esa es la misión de misiones compañeros cuidemos la vida de la patria como quien cuida su vida misma y cuidemos nuestra vida para que sea útil si vale la pena una semana después decir estoy vivo de pie y victorioso estamos vivos de pie y victorioso tiene que ser para que nuestra vida sea útil y nuestra vida nuestra existencia nuestro ser esté al servicio de la gran causa nacional esté al servicio de la felicidad de nuestro pueblo esté al servicio de la historia grande de 200 años recorridos para ver una república potencia surgir es la hora de esa república potencia si hemos sobrevivido al ataque infame de la oligarquía colombiana es porque tenemos que hacer revolución y pido a Dios que me bendiga pido a Dios que nos bendiga y nos dé una larga vida para ver esa revolución y para ver hecho realidad los sueños de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ver hecho realidad los sueños de toda una generación estoy seguro que va a ser así le doy las gracias a ustedes Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su lealtad por su disciplina y por su firmeza y digamos desde el corazón hoy en este acto de desagravio Chávez vive independencia y patria socialista Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta la victoria siempre venceremos gracias que Dios los bendiga a todos y a todas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau